¡No queremos cocido montañés! ¡Venga ya! ¡Yo quiero marisco! ¡Habitantes de Suances! ¿Tenéis ganas de descenso? ¡Sí! ¡Llevamos un año esperando! Sí, eso dicen. Y nosotros preparándolo. Meses de papeleo ya no así. Aquí seguimos, Nin. Un año más a contrarreloj. ¿Qué te parece lo que te estoy contando? ¡Estamos aquí un año más! ¡Y estoy viendo a un ejército de paisanos míos! ¡Pidiendo marisco! ¿Compraréis la camiseta? ¡No! ¡Gratis! ¡Y cuanto antes! ¡Veis a pescarlo! ¡Y lo tendréis! ¡Gratis! ¡Hasta que os cojan los guardias! Y cuando hagamos el sorteo, dentro de 10 días, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, ¡sólo una oportunidad! ¡De entrar en el sorteo! ¡Así que pasaros por el PAF JB a comprarlas! ¡Haceos una foto y subirla a la página de la asociación en Facebook! ¡Por el descenso! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video